¿Me escuchas? Sí ¡Hola! ¡Wow! ¿No tienes con quién jugar? No, porque mis amigos me dicen que soy muy cool, porque no tengo skins, no tengo victorias Vale, vale ¿Puedes conseguir la skin Galaxy como la tengo yo? ¿La chica zombie? Todas, ¿qué quieras? ¿Te gustaría? No... Sí, 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 sí Vale, vale, vale ¿Tenemos armas? ¿Cómo que no tenemos armas en pico? Sí Yo recién jugué con vos, ¿no? Sí, tienes el de antes, ¿no? Sí, vale, vale ¿Cómo es eso de... de... ¿Del truco? De hacker Yo quiero ser hacker en Fortnite Te voy a conseguir jugar a seguir el juego ¿Veis cómo no te saca vida? ¿Eres inmortal? Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! En el día de hoy, gente, os vengo a traer un troleo a un suscriptor Donde nos encontramos, por pura casualidad, en Dubos Random La verdad que fue una coincidencia increíble porque yo estaba buscando Dubos Random Para buscar a alguien que sea español o que hable la lengua española Para hacerle el troleo de cómo ser hacker en Fortnite La verdad que me encontró con un niño, creo que tenía unos 5 o 6 años Y le ha quedado un troleo increíble Lo mejor de todo, gente, fue que al acabar el troleo Le dije que este iba para el canal de YouTube Y que le iba a dar 10.000 pavos de Fortnite Por la broma que le había hecho Y lo mejor de todo fue que este chaval me conocía Y que era suscriptor del canal Así que, chicos, antes de empezar con el vídeo Os dejo por aquí mi código de la tienda, que es el código ATTACK Que se agradece muchísimo si podéis comprar con mi código Porque tendríais puntos extra para cualquier sorteo que haga O cositas así del canal Y también os dejo por aquí mi Instagram y mi Twitter Que si me podéis seguir, se agradece muchísimo Ahora sí, chicos, os dejo ya con el vídeo Espero que lo disfrutéis un montón Porque hay pocos troleos como estos en el canal Así que, gente, veanlo desde el principio hasta el final Y, chicos, dentro del vídeo ¡Wow! Buah, como me toque con un español Me rayaría a muerte, eh A ver si me encuentro con algún niño así como Pequeño y puedo trolearle, yo qué sé ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí ¿Hola? ¡Oh! ¿Eres español? Eh... no ¿De dónde eres? Eh... yo soy de Argentina ¡Uh! ¿Y cómo que buscabas Duo Random? ¿No tienes con quién jugar? Eh... no, porque mis amigos me dicen que soy muy cool Porque no tengo skin No tengo victorias Vale, vale Mira, yo si quieres Te puedo preparar una cosa Han sacado un nuevo truco para... Para ser hacker en Fortnite ¿Te gustaría hacerlo? Sí, 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 sí Vale, 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 vale Pero... seguro, eh Hay que estar muy preparado para hacer este truco Vale, vente aquí, vente aquí, vente aquí Para hacer el truco para ser hacker Hay que estar muy preparado Y coger material y todo eso ¿Seguro que lo quieres hacer, no? Eh... sí, sí, sí Vale, vale, vale Vale, pero... ¿Y cómo que es eso? ¿Que se ríen tus amigos de ti? Sí, porque no tengo skins Y siempre se juega ese juego Ostras, mira ¿Sabes qué? Yo voy a ayudarte lo máximo que puedas Para... Para ser hacker Y conseguir todas las skins del juego Y que puedas trolear a tus amigos Y te rías de ellos tú ahora, ¿vale? ¿Te gustaría? Pero, 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 pero ¿Cómo que consigo las skins? ¡Claro! Podrías conseguir las skin galaxy Como la tengo yo La chica zombie Todas las que quieras Sí, 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 sí Vale, vale, vale Pues a ver La cosa es Que hay que coger Un montón de material Para hacer el truco, ¿vale? Porque hay que hacer Como una rampa Para... Para hacer el truco Así que hay que prepararse Vale, sígueme, sígueme por aquí ¿Tú eres bueno o no en Fortnite? Y yo soy repro Ah, vale, vale Muy bien Vea, técnica, ¿eh? Yo creo que sí Askirmish mañana ya, ¿eh? Tú, que viene no por nosotros No tenemos armas ¿Cómo que no tenemos armas y el pico? Yo confío en ti Tú eres bueno, ¿no? Habías dicho ¿Nos han disparado? Sí, sí ¡Eh! Me dieron, me dieron Mira Cualquier cosa Si nos matan Vale, vale Bien, bien Va, va, dro Me han matado No Mira, hacemos una cosa No te vayas de la partida Sí Te agrego Y te invito, ¿vale? Para jugar Ok Y te explico para hacer el truco, ¿vale? Vale, chicos Voy a invitar Al... Al dúo random Que nos hemos encontrado Y voy a invitar Y voy a intentarle trollear al máximo Y a ver Si puedo conseguir Que se suicide En una partida Para conseguir Ser hacker en Fortnite Así que, chicos Voy a invitarle Vale, bien Hola, ¿de Liva? Sí Yo recién jugué con vos, ¿no? Sí Eres el de antes, ¿no? Sí Vale, vale ¿Cómo es eso de...? Del truco De hacker Buscamos en dúos Y te lo explico, ¿vale? Vale, lo más importante es Caer en pico polar En una zona muy alta Y conseguir mucho material Así que vamos a ir a pico polar, ¿vale? Para hacer el truco Ok, sí Vale, vale, vale Vale, a ver ¿Me escuchas, no? Sí Hay que ir a pico Claro Cuando vuelvas a la lobby Serás ya hacker ¿Estás nervioso o qué? Para ser hacker, sí Tú ven siempre conmigo Porque para hacer el truco Hay que estar muy juntos Acabas de caer ahora ¿Y por qué tan tarde? Ah, vale, vale Toma ya esta arma para ti Que te gustara mucho Mejor casi esa En el juego La pistolita gris Es la mejor arma del juego ¿A ti te gusta? Sí, sé Sí, sé Sí, sé Un montón de vida en la cabeza Ya De piedra tengo 50 Vale, vale Pues intenta conseguir 100 de madera 100 de piedra Y 100 de metal Hacemos el truco Peredita, peredita ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Hacer la puerta Vale Vale, a ver Voy aquí abajo Que yo quiero que hay Hay metal para lootear ¿Tú has encontrado metal por ahí o qué? No, no tengo metal por ahora Vale, pues intenta ver Si encuentras un coche O algo así Mira, hay aquí una máquina expendedora A ver si consigo Una buena arma A ver que hay Una P90 Sí, pero si las máquinas expendedoras No están hechas de metal ¿Cómo no las podemos romper? Ya, no sé Mira una furgoneta aquí de metal ¿No va esto? Uy, metal, metal, metal No, no, que esta no va Esta no va, esta no va Pero... ¿Tú sabes de dónde se coge el metal, no? Creo que sí Creo que de los coches Ah, vale, vale ¿Esto cuentará como coche o no? Esto cuenta como metal, sí, ¿no? A ver Ah, no Con una luz de metal y no te lo cuenta Vale, vale Vale, pues a ver Hay que encontrar el metal, sea como sea Si no encontramos el metal igual Perderemos la partida, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? 30 30, ostras Mira, ven, sígueme, sígueme Una estructura de metal Aquí hay una estructura Corre, 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 corre Aquí, aquí, aquí Corre, corre Ven, rompelo, rompelo Rompelo, rompelo esto de aquí Si lo rompes, consigues hacer el truco ya Rompelo, rompelo todo Lo rompe todo lo que puedas ¿Ya puedes? ¿Cuánto tienes ya? 51 Vamos, vamos, vamos ¿Ya has conseguido ya los 100 de metal? Sí, sí, sí ¿Ya? ¿Listo? Bien, 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 corre, corre Sígueme, sígueme ¿Estás listo para hacer el truco Y convertirte en hacker de Fortnite? Sí Vamos, vamos, vamos Sígueme, sígueme Me di cuenta que no estamos entre eso Ostras ¿Y qué hacemos? Creo que cuando sea hacker no me va a afectar Ya, es verdad Ahí, ¿qué hacemos? Vamos al punto y lo hacemos en el punto, el truco Sí, sí, sí Vale, 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 vale ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Tío, ¿pero qué has hecho? Me empujaste ¿Yo te empujé? Sí Joder, tío Calle arriba de tu cabezota galaxia Mi cabezota galaxia Toma, toma, toma esto Venga, hay que llegar al punto, ¿eh? Que si no, no vas a hacer el truco Corre lo máximo que puedas Corre, corre, corre Ay, no, no, no Si no llego al punto de las hijas Por eso, corre Corre, si quieres el hacker en Fortnite Corre Que no vas a llegar a este paso Que te pesa el culo, tío Vale, vale, vale Dispara, dispara, dispara No puedes disparar, no Se ha suicidado el tonto culo Vale, bien, bien, bien Yo creo que la partida se puede ganar, ¿eh? ¿Tú qué crees? Sí, 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 se le puede ganar Vale, es el momento, ¿eh? Hay que hacer el truco ya Es muy sencillo el truco Sí, explícame, explícame, explícame Vale, a ver, te explico, te explico Darme un segundo, ¿eh? Para hacer el truco hay que hacer una doble rampa ¿Sabes hacer la doble rampa, tú? ¿Sabes construir, no? Sí, sí, obviamente Ahí sí Vale, venga, sube, sube, sube Corre, sigue, sigue, sigue Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, un poquito más Vale, yo creo que aquí ya valdrá Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Vale, vale, esto así Vale, ya tienes que ponerte aquí Justo aquí, en este cuadradito En el segundo, ¿vale? Y tienes que decir el... El siguiente texto, ¿vale? Yo te lo digo y tú me repites, ¿vale? Pero con fuerza, ¿eh? A seguir gritando Sí, sí Yo quiero ser hacker en Fortnite Yo quiero ser hacker en Fortnite Pero que sepas Pero que sepas Que voy a conseguir todas las skins del juego Que voy a conseguir todas las skins del juego Vale, 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 vale A ver si sale el truco, ¿eh? A ver Uy ¿Has muerto? No, no Vale, vale, vale Mira, ese es el primer paso, ¿eh? Acabas de subir a la caída Por ahora creo que ya eres inmortal En Fortnite Muy bien, ¿eh, tío? Vale, vale Por ahora ya eres inmortal En Fortnite Sí Estás nervioso, ¿no? Hasta que me pongan otra mente Y no me has caído, ¿no? Claro ¿Lo quieres probar? ¿O no? ¿O te fías? Bueno, mejor sígueme Ven, 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 corre, ven ¿Ves cómo no te saca vida? ¿Eres inmortal? ¿Qué pasa? No, pero ven, ven, ven Ven, corre, ven Que ya sé que eres inmortal Pero la cosa es hacer el truco otra vez Porque mira, la primera fase era ser inmortal Ahora te falta ser hacker y conseguir todas las skins del juego Eso es lo que querías tú, ¿no? Estamos top 10 Claro Vale No Vale, quiero que regresara muy fuerte La palabra Quiero conseguir ¡No! ¡No! Quiero conseguir ¡No, no, 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 no! Baja, 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 baja ¡Corre! ¡No! ¡Has muerto! ¡Ostras! Te mardígane a tu carne Te mardígane a tu carne Para luego como así No sé Pero eso lo veo ¡Me pego un headshot del copón! Voy arrastrándome por la vida ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! Eso es lo que intento ¡Me he matado! ¡Lol! Vale, 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 vale Ven, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Corre, ven! ¡Lol, tienes 4 kills! ¡Claro! ¡Solo es 4 kills! Porque yo soy hacker y ya Ahora solo falta que seas tú el hacker Yo ya lo soy ¿Ves cómo doy headshot así para repartir? Sí Porque soy el mejor Vale, sígueme, sígueme Toma, 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 toma Vente aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Todavía viene escudo Todavía viene escudo ¡No, el punto está acá! ¡Corre! Sígueme, sígueme ¿Tenéis eso para volar? Sí, tengo 3 ¿La usamos? Sí, he usado 1 Vale, vale, vale Ven, sígueme, sígueme Vale, corre Vale, el truco ahora es hablar muy bajito Porque este truco no lo sabe nadie Si nos ven, nos pueden banear del fornete Así que habla flojito, ¿vale? Ahora Espera, espera, espera Es que ya vas muy lento, tío Me he metido un francazo ¡Escóndete, escóndete, escóndete! No me pueden ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eres buenísimo, tío Tú no hagas nada Sí, yo soy repro Ya, vale No, no puedo agarrar tu tarjeta de reinicio Da igual, da igual Tranquilo, tranquilo Mira, cuando ves al tío, báilale Y si te dispara Te construyes rapidísimo Ese es el problema Ese es el problema No sabes construir No, no tengo match Vale, pues tú, si ves al tío, báilale ¡No! ¡No! Bueno, no pasa nada, tío Mira Vente a la lobby Y te explico cómo es el hacker, ¿vale? Hola Deriva ¿Me escuchas? Sí, 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 sí Vale, a ver, a ver Te explico, te explico Tú querías ser hacker en Fortnite, ¿no? Sí A ver Yo te digo una cosa Y es Y es que Que te he hecho un troleo ¿Vale? Que no se puede ser hacker en Fortnite Pero cómo que no se puede ser hacker No No se puede ser hacker en Fortnite Es imposible Pero no te enfades conmigo, ¿vale? Porfa Sí Pero no Pero no te enfades No, pero No, tío No llores ¿Sabes quién soy yo? Soy Attack3000, el youtuber ¿No me conoces? Yo soy subtuyo ¿De verdad? Sí Pues tío Que sepas que vas a seguir en mi canal Y mira, y lo mejor de todo Es que Igual Vas a quedar Como que eres un poquito noob Pero que sepas que te prometo Que te voy a regalar 10.000 pavos Para Fortnite Para que seas El mejor De todos tus amigos Si este vídeo Llega A 7.000 likes Así que Sí ¿Tú crees que la gente Tiene que dejar like Y suscribirse Para que te regale 10.000 pavos Para Fortnite ¿Sí o no? Sí Sí, sí, sí Suscríbanse Y denle like Y activen la campanita Qué grande, bro